bienvenidos a mi canal en este día quiero mostrarle esta preciosa muñeca de la shocking shopping miren así mira qué belleza de muñeca estas coccolettes y así se ve por la parte de atrás y está muy bonita la muñequita tiene unos accesorios preciosos miren y está muy bonita la voy a abrir y se las voy a mostrar mira que muñequito más bello este es haili sweet hair aquí este tiene un stand está también es pero si yo plato como un bloque de chocolate se los voy a mostrar la continuación disculpen el ruido mira aquí este es el muñequito que parece un como un chocolate con un moño y esos ojos preciosos mira qué belleza así por la parte de atrás del chocolate aquí tenemos el corazón de chocolate también con un lazo alrededor de su cabecita en color silver está muy bonita mira esos ojos tan bellos y le han puesto aquí como un poquito de caramelo le solté el cabello como pueden ver mira qué belleza me encanta mira el frente tiene a ponerla aquí para enseñarle tiene diferentes colores en el cabello como pueden ver tiene rosado tiene un colorcito brown más clarito como caramelo en la parte de abajo miren de qué belleza me encanta el color está precioso esta muñequita está muy bonita con su cabello está preciosa mira qué belleza esta es coco cocolet no sé para el que si no ese nombre pero se llama cocolet y mira sus ojos preciosos así que si te gustó este vídeo dale like compártelo suscríbete a mi canal y muchas gracias por ver mi canal y esta es una de las muñequitas que están en mi colección porque me encantan estas muñequitas tan preciosas así que será hasta el próximo vídeo bye bye